Desde el área de salud número 2, seis niños alérgicos al tiomersal fueron vacunados con Soberana Plus, hecho que marque el inicio de este proceso en la provincia. Los diferentes esquemas de inmunización que experimentan los cienfuegueros actualmente permiten ampliar la cobertura, lo que significa reducir poco a poco la transmisión comunitaria en el territorio. La Dirección Provincial de Salud y los diferentes centros asistenciales han previsto esta nueva incorporación en consultorios, policlínicos y otros locales de educación actualmente disponibles para este fin. Aquí en esta institución se organizaron tres puntos de vacunación. Para vacunar Soberana Plus, aquí en el policlínico vamos a vacunar los niños alérgicos al tiomersal con valdesientes a la COVID con Soberana Plus, que son seis. Y en los puntos que son Humberto Miguel en Junco Sur y Guerriller Heroico se van a vacunar los pacientes de 19 años adelante. Aquí en el policlínico se está también administrando la vacuna Sinopharma, segunda dosis, que le corresponde ya a los pacientes alérgicos al tiomersal. La vacunación pediátrica para alérgicos al tiomersal comenzó con un censo en las diferentes áreas de salud, donde se estableció el número exacto de niños a vacunar, lo que permite un mayor seguimiento futuro de cada uno de estos casos según sus características particulares. Bienestar para las niñas, salud y más cuidado para ellos. Tenía que venir tampoco con el vacunal y no contaminamos COVID. Este esquema se une a los otros anteriormente experimentados por la población cienfueguera. Según autoridades de salud en la provincia, la inmunización de grandes grupos posibilitará mayor seguridad epidemiológica una vez que la situación sanitaria exija flexibilidad de las medidas restrictivas. Desde Cienfuegos, Roxana Martínez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.